Pero yo, es que no sé la razón, me metí el corazón en donde no debía Oí la señal, me iba en contravía Pero, ya que se ilusionó y aunque no funcionó, yo te entregué mi vida No me pidas disculpas, que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Y yo quería un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimiento Que no me duela el alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú, y aquí sí me estoy muriendo ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimiento Que no me duela el alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú, y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú, y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú, y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú, y aquí sí me estoy muriendo